Petro se raja en corrupción y orden público y se salva en defensa del medio ambiente y en reducción de la pobreza, según encuesta de cifras y conceptos. La última encuesta mide el desempeño del presidente en áreas críticas. Su gestión en salud, educación y corrupción muestra puntuaciones variables. El Panel de Opinión 2024 de Cifras y Conceptos presenta una evaluación exhaustiva sobre la gestión de Gustavo Petro como presidente de Colombia en el último año, así como la de sus ministros y representantes políticos. Esta evaluación se realizó a través de encuestas distribuidas entre líderes de opinión de diversas redes, como políticos, medios de comunicación, académicos, sector privado, organizaciones sociales y líderes digitales. El estudio se llevó a cabo entre el 5 de junio y el 6 de septiembre de 2024 con un total de 1.416 encuestas realizadas en la zona urbana de diversos departamentos colombianos. En cuanto al desempeño de Gustavo Petro, durante su mandato, la encuesta evalúa su gestión en varios aspectos utilizando una escala de 1 a 100, donde 1 es la calificación más baja. Petro recibió diferentes puntuaciones en áreas como la disminución de la corrupción 36, combate a la delincuencia como 36, mejora en los servicios de salud 39, en promover la educación 50 y preservar áreas de conservación natural 59. En relación con su desempeño general, destacó con una puntuación de 58 en promover la paz, uno de los aspectos mejor valorados de su gestión. Respecto a los ministros, se evaluó a varios de ellos en sus funciones durante el año y la gestión de varios de sus ministros y departamentos administrativos. Los puntajes son variados. Por ejemplo, Iván Velásquez Gómez, ministro de Defensa Nacional, recibió una calificación de 38, mientras que Pirat Urdinola Contreras, directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística ANI, fue valorada con 59 puntos, relacionado con la confiabilidad de los ciudadanos con estas figuras políticas. Se observa un reconocimiento particular a este último ente, uno de los mejor calificados. Evaluaciones adicionales cubren el rendimiento de los departamentos administrativos y diversas entidades del gobierno. Al detalle, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, liderado por María Susana Muhammad Gómez, fue calificado con 59 puntos, mientras que el Ministerio de Minas y Energía, bajo la dirección de Omar Andrés Camacho Morales, recibió una puntuación de 47. El análisis también abarca la confianza en las instituciones colombianas, entre ellas la Presidencia de la República, que recibió una puntuación de 44, reflejado de un ambiente de escepticismo moderado. Áreas como la gobernabilidad y el control fiscal también fueron evaluadas, destacándose propuestas como la implementación de políticas específicas para regular el uso de la inteligencia artificial, apoyada por un significativo 94% de los encostados. A nivel legislativo, los senadores y representantes a la Cámara son objeto de análisis. Ángelica Rezano, María Fernanda Cabal y Ariel Ávila son algunos de los senadores mejor posicionados, por el 8% y el 10% de reconocimiento entre los encostados. Por otro lado, Catherine Miranda destacó entre los representantes a la Cámara mencionada por el 10% de los participantes. La percepción sobre los desafíos políticos que enfrentará Colombia en el futuro cercano también fue abordada. Entre los retos identificados para el 2025, la lucha contra la corrupción recibió un 14% de atención con un problema crítico por resolver. Otro desafío identificado es el impulso del crecimiento económico que fue señalado por el 32% de los encostados. En resumen, la 16ª versión 2024 del panel de opiniones pone un panorama donde el presidente Gustavo Petro y su gabinete están bajo el escrutinio de un liderazgo que evalúa críticamente sus acciones, reflejadas en las calificaciones y opiniones sobre su gestión gubernamental. Gustavo Petro vs. otros presidentes colombianos En un análisis reciente, se ha evaluado el desempeño de Colombia en varios aspectos clave a lo largo de los ámbitos, destacando la evolución de la economía, la seguridad, la gobernabilidad, el ámbito social y el medio ambiente. Las calificaciones que se presentan en una escala de 1 a 100 reflejan las percepciones de diferentes administraciones presidenciales, desde Álvaro Uribe hasta Gustavo Petro. En el ámbito económico, las calificaciones han mostrado fluctuaciones significativas. En 2009, el puntaje fue de 50, pero se observó un aumento a 65 en 2011, durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, en los años siguientes, las cifras oscilaron alcanzando un mínimo de 48 en 2019, bajo la administración de Iván Luque. En 2023, la calificación se situó en 52 reflejando una ligera recuperación. La seguridad ha sido otro aspecto crítico con calificaciones que también han variado. En 2009, se registró un puntaje de 56, pero en 2013, durante el mandato de Santos, se alcanzó un máximo de 69. Posteriormente, las cifras descendieron llegando a 46 en 2020. En 2023, la calificación de seguridad se mantuvo en 50. La gobernabilidad, un factor esencial para el desarrollo del país, lo fue evaluada en 2009. Sin embargo, en 2010, se le otorgó una calificación de 53 que se mantuvo relativamente estable en los años siguientes, alcanzando 51 en 2023. Este aspecto refleja la percepción de estabilidad y eficacia en la administración pública. El ámbito social ha mostrado una tendencia similar, comenzando con una calificación de 50 en 2009 y alcanzando un máximo de 57 en 2014. En los años recientes, las cifras han disminuido, situándose en 46 en 2023, lo que indica desafíos persistentes en áreas como la educación y en la salud. Finalmente, el aspecto ambiental que no fue evaluado en 2009 ha recibido atención creciente. En 2010, se le asignó una calificación de 52 que ha experimentado altibajos, alcanzando 55 en 2023. Esto refleja los esfuerzos y desafíos en la gestión de recursos naturales y la sostenibilidad.